qué delicioso en realidad es muy refrescante hola amigos qué tal están yo estoy muy bien y sobre todo disfrutando de esta deliciosa y refrescante limonada y aprovecho esta ocasión para compartir con ustedes una información muy valiosa con respecto a esta pequeña fruta que tengo aquí el limón esta fruta la cual podemos encontrar en todas partes y le agrega ese sabor característico a ciertas preparaciones es portadora de una gran cantidad de propiedades que benefician en muchos aspectos a nuestra salud muchos la consumimos porque nos agrada su sabor y ese toque que le da a ciertas comidas sin embargo desconocemos todos los beneficios que esta fruta puede aportar a nuestra salud y en este vídeo lo compartiremos con todos ustedes antes de continuar comparte con nosotros cómo sueles emplear el limón en tu día a día si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios como ya hemos mencionado las propiedades que posee el limón nos aporta una gran cantidad de beneficios y no sólo para tratar el resfriado por lo que ahora te compartiré algunos de los más importantes que debes conocer presta mucha atención y acompáñanos hasta el final del vídeo que te traemos un extra estos son siete beneficios para la salud de consumir limón número 1 sirve para bajar de peso el contenido de fibra del limón permite mantenernos saciados por mucho más tiempo lo que evita comer fuera de las horas de comida además sus propiedades diuréticas nos ayudan a evitar y tratar la retención de líquidos en el cuerpo y facilita la eliminación de toxinas de nuestro organismo por otra parte los polifenoles presentes en esta fruta también ayudan a bajar de peso sobre todo cuando tenemos una ingesta de alimentos grasos un estudio sugiere que los contenidos de polifenoles del limón pueden ayudar a bajar de peso en dietas con alta ingesta de grasa para bajar de peso se recomienda el consumo de un vaso de agua tibia con el jugo de limón en ayunas número 2 combate la presión arterial un buen remedio casero para controlar la presión arterial alta es la limonada con agua de coco esta es una bebida cuyas propiedades diuréticas ayudan a regular la presión arterial por otra parte el contenido de potasio del limón ayuda a mantener los niveles de sodio a raya y combatir la retención de líquido reduciendo significativamente la presión arterial existen estudios científicos que avalan la capacidad de los limones y la vitamina c para una buena salud cardiovascular número 3 problemas respiratorios a ver cuántos no han tomado una limonada caliente cuando sienten algún tipo de problema respiratorio déjame tu respuesta en los comentarios el limón posee propiedades que ayudan a limpiar nuestras vías respiratorias de igual forma el contenido de vitaminas y minerales del limón refuerzan nuestras defensas ayudando a nuestro cuerpo a hacer frente a distintas patologías respiratorias como el asma bronquitis y otro tipo de problemas respiratorios no podemos dejar de mencionar que las propiedades antibióticas y antivirales del limón juegan un papel importante a la hora de mantener una buena salud tanto del resto de nuestro cuerpo como de nuestras vías respiratorias si estás disfrutando de este vídeo déjanos el emoji del limón en los comentarios yo te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares ellos de seguro te lo agradecerán número 4 para infecciones en la garganta un excelente remedio casero para aliviar el dolor de garganta y la tos es mediante la realización de gárgaras con agua de limón acompañado de otros ingredientes gracias a las propiedades antibióticas y antivirales que posee este fruto ayuda a combatir diversos agentes patógenos que pueden generar infecciones e irritación en la garganta también puede preparar una limonada caliente y endulzar con un poco de miel orgánica tomando dos tazas al día de este té hasta obtener los resultados deseados número 5 es rico en antioxidantes este es un fruto como ya hemos mencionado rico en vitamina c así como otros compuestos con propiedades antioxidantes que ayudan a nuestro cuerpo a combatir los radicales libres que producen daños en nuestro organismo evitando la formación de diversas patologías como por ejemplo el cáncer por otra parte estas propiedades antioxidantes ayudan a mantenernos jóvenes y sanos por más tiempo evitando el envejecimiento prematuro número 6 para problemas estomacales el ácido del limón ayuda en la descomposición de los alimentos de hecho es por eso que nuestro estómago se encuentra lleno de ácidos los jugos gástricos que a medida que envejecemos estos van disminuyendo por lo que esta fruta ayuda a nuestro estómago a mantener esos ácidos por otra parte ya que el limón permite regular el ph de nuestro cuerpo esto trae como consecuencia que nuestro cuerpo se encuentra en óptimas condiciones para combatir algunos tipos de problemas estomacales como por ejemplo estreñimiento parásitos estomacales acidez náuseas e hinchazón número 7 el limón es diurético por su alto contenido de antioxidantes vitaminas y minerales el limón es un alimento con propiedades diuréticas por ello ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo gracias a este beneficio es un excelente aliado para limpiar nuestro cuerpo y prevenir distintas enfermedades en realidad esta fruta es maravillosa con una infinidad de beneficios para nuestra salud y que en lo particular forma parte de mi dieta a diario lo utilizo de muchas maneras sobre todo para acompañar platos como pescado jugo de limón y té ahora como te lo había prometido te comparto un remedio casero con limón para obtener todos sus beneficios sobre todo para la presión arterial jugo de limón con agua de coco ingredientes el jugo de un limón un vaso de agua de coco modo de preparación la preparación es muy sencilla solo tienes que combinar y mezclar bien ambos ingredientes y consumir un vaso de esta bebida de forma diaria y usted puede consumir agua de coco con limón por 15 días seguidos las propiedades diuréticas tanto del agua de coco como del limón ayudan a regular la presión arterial rápidamente qué esperas para incluir este maravilloso fruto en tu dieta y obtener todos sus beneficios en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante esta información y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo